Bienvenidos una vez más a nuestro segmento, la entrevista de nuestro noticiero MP al instante, desde donde abordamos temas relacionados con el quehacer del Ministerio Público. Para hoy contamos con la presencia de la licenciada Maybeni López, ella es de la Unidad de Estructuras Criminales de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. Y es que vamos a abordar un tema muy importante licenciada que es relacionado con el delito de estafas, el cual pudiera incrementar durante esa temporada de fin de año. Pero para ello podemos explicarle a la población guatemalteca en qué consiste este delito y qué implicaciones podría tener. Muy bien, el delito de estafa es, como dice la ley, es quien induce a través de error o mediante engaño a una persona perjudicándola en su patrimonio, ya sea en perjuicio propio o ajeno. Esta es una pena que tiene de seis meses a cuatro años de prisión y una multa de doscientos a diez mil quetzales. Licenciada, ¿y quiénes pudieran ser víctimas de este tipo de delito? Realmente podría ser toda la población guatemalteca, ya que, pues, como les indicaba, pues utilizan diferentes modalidades para poder engañar a las personas y hacerlas creer en una situación verdadera. Licenciada, y precisamente las modalidades muchas veces van cambiando conforme, pues, esas personas se dedican a cometer este tipo de delito. ¿Podemos explicar un poco sobre cuáles son las modalidades que la unidad ha detectado a través de las investigaciones que se realizan? Sí, claro. En la fiscalía se han encontrado las modalidades de las estafas a través de compra y venta de las páginas OLX y las estafas mediante el envío de encomiendas. Y precisamente, licenciada, tocando el tema de encomiendas, esto ha ocurrido muy frecuentemente en los últimos días. ¿Podemos explicar sobre en qué consiste este tipo de delitos por medio de encomiendas? Sí, una persona es contactada a través de redes sociales, ya sea Facebook, Messenger o WhatsApp, por una persona que es conocida, familiar o amigo, que reside en el extranjero y que le indica, pues, que va a viajar a Guatemala, pero que por diferentes motivos, ya sea porque se enfermó de COVID, le pospusieron el vuelo o únicamente mandó equipaje para que le reciban la encomienda, pidiéndole para ello datos personales, dirección, nombre, número de EPI, incluso cuentas bancarias. Entonces, cuando las personas acceden a recibir la encomienda, les indican que, pues, la empresa de encomiendas se contactará con ellos porque les llevará la encomienda de puerta a puerta. Posteriormente, pues, son contactados por la empresa de las encomiendas y quienes les indican de que, pues, ya está el paquete acá en Guatemala, pero hay un inconveniente con ellos, se pasó de peso, viene más cantidad de lo que debería de venir, entonces tienen una multa impuesta por la SAT. La multa varía de entre 23.000 quetzales hasta 47.000, 50.000 quetzales. Ya cuando esto les informan a las personas que son víctimas, ellos se comunican con su supuesto amigo, familiar o conocido y les solicitan el favor, ¿verdad?, que, pues, paguen acá la multa y ellos les harán una transferencia electrónica. Con esta información, las víctimas, creyendo que sí les hicieron las transferencias electrónicas, pagan a cuentas bancarias de personas particulares la multa que les impuso la SAT, porque incluso les mandan un documento con logotipo de gobierno de Guatemala, de la empresa de las encomiendas y con el logotipo de SAT. Después del depósito, pues, les crean más inconvenientes, ya sea que traen drogas, dinero, joyas, para poderles seguir solicitando dinero. Las personas se dan cuenta que es una estafa cuando se comunican con su familiar, amigo o conocido por otro medio que no es fue el que lo contactó y se dan cuenta que no fue la persona con la que estuvieron hablando, ¿verdad? Definitivamente, licenciada, hay una vulnerabilidad para la población guatemalteca precisamente porque se hace a través de redes sociales. Entonces, ¿pudiéramos comentar sobre cuántos casos se han detectado precisamente a que se han dado a través de encomiendas en este año? En este año se han dado más de 150 casos a través de esta modalidad. Y a lo largo de las investigaciones que se han realizado por medio de la unidad en la Fiscalía, en otros tipos de estafas, los datos que usted nos pueda comentar sobre los avances y los resultados que se han tenido en este caso en la unidad. Sí, en los delitos de estafa a través específicamente de la página OLX se han obtenido sentencias condenatorias, ya que se han logrado desarticular estructuras criminales que se dedican a través de la página OLX a hacer las estafas, ¿verdad? Licenciada, quisiéramos referirnos a la población guatemalteca y es que es precisamente para poder prevenir este tipo de delitos que pudiera incrementarse durante esta temporada. Para un mensaje que usted pudiera enviar a la población para evitar ser víctima de este delito. Si es contactado a través de redes sociales por un amigo familiar o conocido que venga de los Estados Unidos, verifique si es la persona verdadera con datos o preguntas que solamente ellos sepan. También preguntar a familiares y amigos si ellos realmente vendrán a Guatemala, aunque les digan que es una sorpresa, porque preferiblemente es arruinar una sorpresa a que sean defraudados en su patrimonio. Cuando les envíen también una encomienda, verifiquen en las páginas oficiales de las empresas o en los teléfonos si realmente existe la encomienda a su nombre, incluso pidiendo el número de guía o envío de la misma. Otra cuestión es cuando la SATI, si pusiera una multa, pues esta debe de ser pagada a través de formularios en Carahuate y no a cuentas de particulares. Incluso las empresas de encomiendas no proporcionan cuentas bancarias de personas particulares o supuestos agentes aduanos. Una última situación es de que si se encuentra algo ilícito en alguna encomienda que les sea enviada, pues no les avisarán o les pedirán algún tipo de dinero, sino que únicamente ellos trasladan la información legal al departamento que corresponde. Licenciada, es muy importante hacer el llamado a la población guatemalteca a presentar sus denuncias si en caso tuviera información sobre un hecho relacionado con estafa o bien fuera víctima de estafa. Sí, es muy importante hacerle el llamado a la población para que si es víctima de estafa o intento de estafa pueda acercarse a las diferentes sedes del Ministerio Público ubicada en los 340 municipios de Guatemala o hacerlo a través de la aplicación Report SMP o la página web para obtener los datos de las personas que están siendo responsables de perjudicar a los guatemaltecos. Muchas gracias, licenciada, por la información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca. Recuerde que es muy importante tomar estas medidas de prevención y sobre todo hacer hincapié a las recomendaciones que nos indica la Fiscalía, tomando en cuenta que viene la temporada de fin de año y podría incrementarse este tipo de delito. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales, los esperamos en una próxima.